La música es nuevamente protagonista en la Fundación Universitaria Los Libertadores. En esta ocasión, el Centro de Cultura y Bienestar Universitario organizó el pasado 6 de agosto del 2016 en el Auditorio Jaime Betancourt Cuartas, una muestra de música clásica a cargo de un grupo conformado por docentes de la institución, quienes durante una hora interpretaron cinco melodías clásicas al público con instrumentos como saxofón, guitarra, piano, bajo y violín. Me pareció espectacular que nuestros docentes tengan estos niveles de interpretación para nuestros estudiantes. La música clásica es divina, relaja, yo me sentí muy emocionada, me encantó. El evento nasa de la idea de empezar a hacer conciertos sabatinos y de empezar a aprovechar los espacios que tiene la universidad, tiene excelentes auditorios y la idea es que nos podamos dar a conocer a través de los eventos que podamos brindar acá. Estos recitales permiten que la comunidad educativa amplíe su bagaje cultural, ya que incorpora la arte en el crecimiento y formación profesional de los estudiantes.